El estado de Aragua es conocido más allá de las fronteras de Venezuela por sus playas. Esos bordes amarillos donde el mar tranquilamente se bate a duelo una y otra vez sin parar. No podríamos clasificarlas porque cada persona que ha caminado por ellas realmente tiene su preferida. Pero sí podemos nombrar tal vez las principales. Choroní, Chuao y Sepe. Para llegar a Choroní debemos regresar a la ciudad capital, Maracay, y una vez allí seguir por la avenida Las Delicias en sentido norte. El recorrido dura aproximadamente una hora y media y se hace por una carretera angosta y llena de curvas que atraviesa por todo el centro al Parque Nacional Henri Pitié. Así que lo mejor es andar despacio y aprovechar el paisaje, que si miras con detenimiento posiblemente conseguirás algunas sorpresas. Una vez en Choroní lo primero que hacemos es caminar hacia el malecón como arrastrados por un embrujo, buscando una lancha que nos lleve directo al centro del todo. Chuao, donde la historia del mejor cacao del mundo empezó. Viajar a Chuao implica pasar 20 minutos montados en un peñero a la merced de las aguas, sintiendo como las olas, a veces pasivas, a veces feroces, retumban contra la proa. Mientras tanto, los ojos se llenan de montañas y acantilados poblados de recuerdos, de marcas de agua, de pasado. Llegar es la experiencia donde la playa, el bosque, los tambores y el cacao se mezclan para conformar el encanto de una tierra mágica que huele entera a chocolate. Ay Venezuela, los turistas me preguntan, los turistas me preguntan de qué vive el pueblo de Chuao. Venezuela, ay Venezuela, ay Venezuela, bandera venezolana. Ay Venezuela, de qué vive el pueblo de Chuao. Yo le contesto cantando, es el pescado, café y cacao. Cada quien agarra su hilera de cacao y se va por esta mata, entonces agarran una vara y se trae la mazorca así, la tumban, paz. Y la van metiendo en un saco, lo tumban como dos, tres días, tumban, recogen y lo guardan. Y después van y lo pican así, y entonces uno viene y lo saca así, subas, y lo zumba entre el tobo para secarlo. Es muy común ver la última fase del cacao, el secado, realizándose en la Plaza Bolívar del Pueblo, justo frente a la iglesia. En el secado, las almendras agotan el exceso de humedad para luego estar listas para la venta, terminando así un proceso que viene realizándose desde la época de la conquista y que mantiene sus raíces firmes en este pueblo como un árbol robusto. Pero el cacao no es lo único que se consigue en Chuao. También está la posibilidad de darse un merecido chapuzón en las aguas heladas del río, caminar entre los cacao tales o volver a la playa para disfrutar de un merecido baño de sol y agua salada. Navegando un poco más por la costa serpenteante, se abre un recodo del mar. Entre montañas y valles se encuentra Zepe, una tierra llena de gente amistosa y dispuesta a compartir con los turistas a orillas de playa. Zepe no es como cualquier playa, pues Zepe es una playa que se cuida. La playa de Zepe, o el cielo en la tierra como la llaman los lugareños, además de tener las arenas más blancas de la costa de Aragua y ser la más visitada por los espíritus aventureros, cuenta con todas las comodidades y la posibilidad de conocer un paraíso llamado Puerto Escondido. Caminando 15 minutos por la montaña, atravesando túneles naturales hechos por las ramas y pisando un suelo cubierto de hojas, se llega al lugar más secreto de Zepe. Puerto Escondido es un pedazo de mar custodiado por acantilados, una llanura en la que es posible nadar entre piedras milenarias y altas rocas que se pierden en el mar abierto. Es la viva prueba de la tierra que se abre para dar paso a las aguas, al mar que lo vence todo. Muchos turistas de Venezuela y del mundo se han deslumbrado con este lugar, un espacio dispuesto los 365 días del año para ti. Solo tienes que empacar y lanzarte a la aventura. ¿Se consigue el angosto por acá? Sí, ya la semana que pasaba me he comido una. Un pueblo de puro viejo, bonito, que hacen puros tambores y cosas. Pero después de haber probado el mejor cacao del mundo y de conocer el lugar donde la tierra da paso a las aguas, no te queda más que descubrir el sabor de un pueblo.